El Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, versículos 13 a 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levantate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces, se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es llamado el día de los santos inocentes. Recordando que Herodes, con tal de suprimir al que habían anunciado que había nacido y era el Hijo de Dios, él creyendo que iba a ser como su gran rival, ordena entonces matar todos los niños del villorrio de Belén y alrededores para que así cayera ese que iban a llamar rey de los judíos. Herodes manda matar a los inocentes. Podemos guardar dos hechos de esta fiesta de hoy, el día de los inocentes, y sobre todo dos hechos. Primero, ¿te das cuenta? Herodes manda matar al niño. ¿Y qué hacen María y José? Entonces, lo protegen y entonces, rápido, rápido, se convierten en los más grandes migrantes que ha dado el universo, cuando en un borriquillo tienen que salir hacia Egipto, hacia una tierra no conocida por parajes difíciles, por parajes desérticos, calurosos, y en la noche friísimos. Y allí va, allí va la santa pareja de Nazaret con el niño para quitárselo de las garras a Herodes. Papá y mamá, ¿acaso el Señor no los ha llamado a ustedes para proteger los hijos? ¿No propiamente para abandonarlos como lo estamos haciendo hoy en día? Porque ¿cuántos hay que engendran un hijo? Vaya, y lo dejan. Padres y madres que están engendrando, pero sin ninguna responsabilidad, ni social, ni humana, ni cristiana, sino abandonando a los hijos. Y en segundo lugar, ¿cuántos hijos mueren hoy víctima del aborto? ¿Cuántos están hoy dando la misma sentencia de Herodes? A ese hijo hay que matarlo, y hay que matarlo en el vientre, donde él está indefenso, donde él ni nos puede ver, pero le suprimimos y nada pasa. Pues que sí pasa, porque hoy, hoy, como una piscina llena de agua, así se están llenando ríos de sangre, de sangre inocente, de sangre de niños, de sangre que realmente unos están perdiendo la vida, otros están perdiendo su inocencia por causa nuestra. Hoy es un día, entonces, para que en Navidad, recordemos que Navidad es defensa de la vida, Navidad es elogio de la vida, que en Jesús se hace suprema manifestación de amor. Señor, que nosotros defendamos los hijos, defendamos las vidas inocentes, que hoy, ojalá nosotros, ya que no somos capaces de ser inocentes por nuestra virtud, al menos lleguemos por nuestra conversión a ser más limpios y puros de corazón. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.